Música Bueno, Luis Borglione, prácticamente primeras horas, ¿no? De este día jueves y esta gran alegría con el Seba, ¿eh? Como lo conocemos todos. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Hola, Lobo, hola, Lobo. Realmente una felicidad enorme, una felicidad enorme. Un orgullo, un orgullo lo sentimos realmente. Más allá del deportista y de la estrella que es, es realmente un hijo para nosotros. Así que una felicidad y una emoción realmente indescriptible, realmente. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? Porque estuviste mucho tiempo por la amistad que también y la carrera que hizo el Cebolla junto a Juan Pablo, ¿no? Realmente debes sentir una emoción muy grande, ¿no? De esa cantera del básquetbol de Almafuerte. Y que Las Varillas tenga dos ya jugadores en la NBA. Es una cosa de locos esto, realmente. Por ahí te dicen es la nueva Bahía Blanca. No sé, no sé si lo es o no lo es, pero que de un pueblo de 18.000 habitantes ya haya dos jugadores de la NBA me parece realmente algo extraordinario. Y bueno, como decías, a nivel personal, tanto yo como Juan Pablo, mi señora Cristina, estamos realmente felices porque esto, como te dije al principio, excede ampliamente el hecho de la estrella. Es casi un hijo para nosotros y bueno, la emoción es enorme. Luis, ¿cómo lo vivieron? Estaban en un Zoom con el Cebolla. Sí, 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 tenen un Zoom bastante chiquito ahí con familiares, amigos y bueno, estaba Pepe Sánchez, entre otros, así que lo vivimos y explotamos todo cuando se vino la elección. Así que realmente muy, muy, muy felices, muy felices. Claro que sí, como todos los varillenses. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos, Lobo. Gracias.